Más y mejores canciones vamos a estar les enviando hoy en esta noche en esta bonita fiesta Continuamos con este éxito, se llama Cicatrices son los chavos Aléjate de mi, porque no te convengo, por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar, a tus ojitos tiernos y en verdad no los merezco Aléjate de mi, lo más pronto que puedas, antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije, pero mi culpa no quiero ver tu cara y tan triste En verdad tienes suerte, que yo mismo te divierta, que de mi puedas irte Más te vale dejarme antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que mi hijo me pides Por favor no me beses, entendí que soy malo y solo dejo Cicatrices Y después no me vengas con que no te lo dije, por mi culpa no quiero ver tu cara y tan triste En verdad tienes suerte, que yo mismo te divierta, que de mi puedas irte Más te vale dejarme antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que mi hijo me pides Por favor no me beses, entendí que soy malo y solo dejo Cicatrices Más te vale dejarme antes que pueda irte